La verdad es un gusto ver productores y acompañar Baf ya hace muchos años que premia a quienes hacen bien el cultivo y que sacan los mejores rendimientos. Bárbaro, poder tener un productador y la segura. Y bueno, veremos, veremos, hay productores que no tengo, no sé, todavía no conozco, pero es importante porque realmente se ven, no solamente cómo trabaja el productor, sino también la potencia y la genética que tiene el Manny en la provincia de Córdoba. ¿Qué buenas prácticas se premian hoy? ¿Cuándo dicen buenas prácticas agrícolas? No, bueno, poder tener un mejor rendimiento no solamente habla de la genética, sino de un conjunto de cosas, ¿no? De cómo te acompañó el año, de cómo plantó esas semillas, de cómo preparó el suelo. Y hay todo ese trabajo de buenas prácticas, se da el resultado final, ¿no?, que es el rendimiento. Bueno, hay muchos jóvenes, ¿no?, que siguen obligados, de los padres, de los abuelos. Sí, hay muchos recambios, la verdad estoy mirando muchos recambios, mucha gente nueva y eso es bueno. La verdad que en el sector manicero también es bueno porque hay un sector chico, pocos productores y la verdad que se sigue transmitiendo en generación, en generación realmente es muy bueno. ¿Cuál es el tema de la mesa? ¿Las retenciones? Y las elecciones, las retenciones que aparentemente, viste, el primero de septiembre en adelante el Manny no iba a tener más retenciones, estamos ahí, pero todo, ¿no? Yo creo que la gente está preocupada por un montón de cosas, también se toca el tema de la lluvia, estamos esperando la lluvia, eso realmente, el productor cuando llueve lo motiva y empieza a trabajar. Y bueno, ya estamos cerca también de la siembra del Manny, en un mes y pico estamos siembrando Manny. Así que bueno, es variado, los temas son variados. Este evento entonces logra reconocer, motivar también, ¿no? Sí, sí, siempre motiva porque se preparan para concursar, para inscribir los lotes, para tener mayor rendimiento y poder escuchar hoy realmente números de rendimiento que son espectaculares. ¿Algún precio? No, felicitar a BAF, felicitar también a ser tu ingeniero agrónomo, el de Granca, Arizona, y también a todos los productores de Manny que hacen el esfuerzo para que año a año este cultivo tenga crecimiento y obviamente ya traspasa la frontera de Argentina y sea de reclamación a nivel mundial.